El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado esta mañana la exposición Tipologías y Paradigmas de José Manuel Zidia. El pintor, nacido en Manchester, recala con su obra en bodegas Portia y no es la primera vez. En 2016 ya colgó sus pinturas en la nave de barricas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El encarecimiento del precio de la energía está afectando a la cuenta de resultados de los comercios. Por ello, la Federación de Empresarios y Comercio ha firmado esta mañana un acuerdo de colaboración con la empresa Efergética para ofrecer a los asociados un servicio gratuito de asesoramiento energético. Y hoy visitaremos el establecimiento El Pilar del Cid en Cardeña, dijo una iniciativa de Iván que tras muchos años fuera del pueblo ha decidido regresar junto a su pareja con un interesante proyecto de vida. La verdad que estamos muy contentos, ha tenido una aceptación muy buena, mejor de la que esperábamos. Con los años fuera, viviendo en ciudades grandes, yo creo que tanto yo como Iván necesitamos volver a esta vida, esos recuerdos de pueblos pequeñitos. Y el CAP ha inaugurado un nuevo ciclo expositivo para celebrar su vigésimo aniversario. La abstracción geométrica, las creaciones espirituales y el arte basado en la arqueología son las tres exposiciones concebidas por Robert Ferrer y Martorell, Rosa Rubio y Simon Caleri. En Deporte restan ocho días para el inicio de la Final Four. La plantilla Hereda-San Pablo está a la par motivada y concienciada de la posibilidad de conseguir el objetivo de la temporada ante su público. Estamos donde queremos, creo que en el mejor momento de la temporada y bueno, como decía, con mucha ilusión, muchas ganas de afrontar esta Final Four y con la esperanza de poder conseguir el objetivo que todos nos marcamos en el verano y cuando empezamos. Mañana sábado habrá menor inestabilidad y solo esperamos chubascos y tormentas por la tarde en zonas del sureste. En el resto habrá nubes con claros y algún chubasco aislado. Las temperaturas subirán de forma general. El domingo por la tarde regresarán las tormentas a muchas zonas de la provincia. Comenzamos. Caja Viva se convierte en la primera entidad financiera que se une a la Asociación Castellano-Ilonesa del Hidrógeno, que actualmente cuenta con 45 socios. H2CIL impulsa las tecnologías de la energía del futuro, favoreciendo la descarbonización de la economía. Actualmente están inmersos en una convocatoria para desarrollar proyectos de hidrógeno verde, cuatro de ellos en Burgos. Para esta asociación es fundamental contar con respaldo de entidades financieras para llevar a buen puerto sus proyectos. Si el hidrógeno no llega a nuestra industria, pues en un futuro relativamente cercano, pues el tejido industrial que ahora surte de empleo, surte de riqueza a esta provincia, pues no podrá seguir funcionando. De acuerdo, entonces que tengamos todos claros que al final el paso que ha abierto Caja Viva incorporándose a la asociación debería ser replicado por muchas más entidades financieras porque sin esto realmente pues nada de lo que estamos haciendo va a ser bien". Y el grupo Antolin ha sumado a su responsabilidad social corporativa la protección de la vida marina, poniendo la innovación y el ecodiseño al servicio de la salud de los océanos y así utilizar plásticos oceánicos reciclados. La compañía quiere ofrecer a sus clientes y al usuario final la oportunidad de elegir interiores aún más confortables y verdaderos con las mismas prestaciones que los creados a partir de cualquier otra materia prima no reciclada y al mismo tiempo ayudar a acabar con la contaminación plástica. Y el encarecimiento del precio de la energía está afectando a la cuenta de resultados de los comercios. Por ello, la Federación de Empresarios del Comercio ha firmado esta mañana un acuerdo de colaboración con la empresa Efergética. Se ofrece así a los asociados un servicio gratuito de asociación, saneamiento energético. Se analizarán sus contratos y facturas de la luz y el gas, se evaluarán las condiciones y se buscará aquella tarifa que mejor se adapte a sus necesidades. El cliente o el asociado sepa cuál es su situación contractual de suministro de energía, ver si tiene un buen tipo de contrato, ver si tiene una instalación dimensionada a sus necesidades reales y en base a ello tomar medidas. Pero siempre trasladándole el conocimiento o la información al cliente para que pueda tomar buenas decisiones. Por cierto, que desde la Federación de Empresarios del Comercio han enviado hoy un comunicado a sus asociados para animarles a cerrar sus establecimientos media ahora antes el próximo martes 13 de junio y así que puedan acudir a la manifestación por las infraestructuras. Es una buena manera de contribuir a que haya cuanta más gente mejor y sí, animamos a ver. Todo depende también de en qué fase del recorrido se encuentre tu establecimiento, porque seguramente si se encuentra en la Plaza Mayor no hace falta que cierres a la 7 y media, pero si se encuentra, por ejemplo, en mi caso, que estamos en el polígono, nosotros vamos a cerrar a la 7 y media para favorecer que todos los equipos puedan acudir a la manifestación. En Aranda disfrutamos de nuestras calles, de nuestra comarca, de nuestra gente. Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y nuestra historia. Somos el tercer polígono industrial de toda Castilla y León. Contamos con un tejido industrial fuerte con varias multinacionales. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada y numerosas razones para sentirnos orgullosos. No entendemos que se nos margine y se nos excluya de los grandes corredores, infraestructuras y servicios. Es nuestra última oportunidad para que Aranda tenga tren directo, para luchar por el corredor central. El 13 de junio todo comienza. Saldremos a la calle. Tenemos que manifestarnos. Es hora de que se nos escuche. Aún estamos a tiempo de corregir errores. Aranda de Duero exige respeto y futuro. Pongamos a Aranda de Duero en el mapa. Hoy termina la EBAU para los estudiantes de Castilla y León. Este examen de acceso a la universidad también es una prueba dura para los estudiantes de Bellas Artes. La EBAU es imprescindible para el alumnado del Bachillerato de Artes que quiere seguir por esa rama en la universidad. Yo quiero entrar en Bellas Artes y para eso te hace falta la EBAU. Aunque no la necesitan para otros estudios artísticos superiores, hay quien también se presenta a la EBAU. Quiero hacer arte dramático o si no un grado superior que es de escultura explicada al espectáculo. Y para ninguno no necesito la EBAU, pero no me quiero cerrar ningún tipo de puerta. Quiero hacer restauración. La quiero tener como opción en algún momento. Pero no solo el futuro de estos estudiantes se limita a profesiones artísticas. Hay otras opciones que también requieren aprobar la EBAU. Quiero hacer magisterio. Periodismo. Criminología. Quiero hacer filología inglesa. En el Bachillerato de Artes combinan los apuntes de las materias comunes lengua-historia-inglés con las herramientas de las asignaturas optativas como dibujo o artes escénicas. Materias en las que se hace, en las que se trabaja de una forma práctica y sobre todo eso, que se aprende a utilizar el lenguaje de la representación gráfica. Asignaturas que les motivan incluso para examinarse en la fase voluntaria. Yo me he estado entrenando para subir más notas, está bien. Tengo tres específicas que son cultura audiovisual, diseño y historia del arte. Este alumnado consigue prácticamente el 100% de aprobados. Y nueva encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, esta vez sobre la EBAU única. El 80% de los encuestados respaldan la iniciativa de la Junta para solicitar al Ministerio un examen único en toda España. Fue la docente Cristina Rueda y su informe Manu el que puso en el punto de partida el debate público de la EBAU única. En él se defiende que esta prueba de acceso a la universidad perjudica especialmente al alumnado de Castilla y León. Esta opinión es respaldada por el 80% de los ciudadanos de la comunidad, nueve de cada diez en el caso de las provincias de Ávila y Soria. Son las estimaciones de la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Según esta encuesta, no hay diferencias entre los votantes de los diferentes partidos políticos. Los datos del sondeo indican transversalidad también en todas las franjas de edad, con una percepción más alta en el caso de la población de entre 30 y 44 años en Ponferrada, Ávila y Zamora. Sin embargo, en Palencia, Segovia y Soria son los jóvenes quienes más aplauden la EBAU única. En el resto de provincias, los secretos de edad que mejor valoran la idea son los ciudadanos de entre 45 y 75 años. Muchos jóvenes del ámbito rural tienen que vivir su vida alejados de sus raíces, pero algunos sienten la necesidad de reconectarse con el pueblo que les vio crecer para no volver a abandonarlo. Es lo que le ha pasado a Iván. Tras muchos años fuera, ha regresado junto a su pareja, Cardeña Dijo, con un interesante proyecto de vida. Tras un largo periplo en Ibiza y Menorca, Iván regresa a sus raíces, pero no lo hace solo. Llega con Frédéric. Esta pareja son los nuevos emprendedores de Cardeña Dijo. Gracias a mi pareja, que decidió que sí que le gustaba el sitio, que le gustaba mucho Burgos, y él, como no tiene a su familia, no tiene a su padre ni a su madre, pues quiso que yo podría disfrutar un poquito de ellos. La idea la tenían clara, montar un negocio de venta de alimentos gourmet en el garaje de la vivienda que han adquirido. La tienda se inauguró en marzo, tras tres años de trámites. No ha sido nada fácil, la verdad es que no. Los proyectos, tú tienes la idea, pero cuesta desarrollarlos. Y hasta que emprendimos, pues tardamos casi tres años en buscar todos los proveedores, tener muchos proveedores pequeños, locales, y bueno, pues cuesta. Agradecen la acogida que les han blindado a los vecinos, lo que ha hecho desde el primer momento que se hayan sentido en casa. La verdad es que estamos muy contentos, ha tenido una aceptación muy buena, mejor de la que esperábamos. Ellos querían reconectarse con el medio rural. Yo vengo del sur de Francia, de la Provence. Siempre he crecido un pueblo pequeñito. Y con los años fuera, viviendo en ciudades grandes, yo creo que tanto yo como Iván necesitamos volver a esta vida, esos recuerdos de pueblos pequeñitos y calidad de vida. Además de dos vecinos nuevos, Cardeña dijo gana un negocio más. Y muy pronto, otro. Estos empresarios abrirán una vivienda turística. Desde hoy, los visitantes que acudan a bodegas por tía, además del imponente edificio de Norman Foster, van a disfrutar de la obra pictórica del artista José Manuel Siria, que ha realizado para esta bodega de la Ribera del Doro. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, ha asistido o ha sido el encargado de inaugurar la muestra que se ubica en todas las dependencias de la bodega ribereña. Y el CAP abre un nuevo ciclo expositivo hasta finales de septiembre para celebrar su 20 aniversario. La abstracción geométrica, las creaciones espirituales y el arte basado en la arqueología son las tres exposiciones concebidas por Robert Ferrer y Martorell, Rosa Rubio y Salmón Caleri. Esta gran instalación remarca los límites espaciales. Es la creación del valenciano Robert Ferrer y Martorell. Son dos espacios que se abren como los muros, con la contraposición de dos conceptos opuestos. El latón, que representa el calor, y el aluminio, el frío. Me gustaría que el espectador entrara de una manera sin expectativas y se encontrara un cierto misterio. O sea, que se tomara el tiempo suficiente como para ver la obra en diferentes estados de luz. He tenido la gran fortuna de contar con unos espacios donde la luz natural va cambiando continuamente y eso hace que la obra se vaya modificando. La artista Rosa Rubio expone en el CAP Oración. Recalca al espectador la quietud necesaria para parar a detenerse y profundizar en cada uno de los detalles de su estancia contemplativa. El ojo que todo lo ve, el muro de las lamentaciones y el énfasis por cuidar los elementos naturales. Que sea un espacio para mostrar, sentir, conectar, reflexionar. Un espacio donde existen las mujeres pájaros, las cabezas blancas con puntos rojos y cruces, o los esbotos de los creyentes. También desembarca en el CAP el británico Simon Cullery. Su obra nace en excavaciones arqueológicas. En sus pinturas los lienzos están marcados, cortados, cosidos o perforados para reflejar todo tipo de huecos y cavidades. Esto para mí es muy importante porque me permite conectar el espectador con el cuadro, no solo visualmente sino también físicamente. Este nuevo ciclo expositivo se podrá contemplar hasta el 24 de septiembre. Y el Parque de San Agustín acoge hasta el domingo una nueva edición de la Feria del Mimbre Barro y Cuero. La Concejalía de Comercio ha programado además talleres para escolares, una verbena el sábado y una actuación para esta tarde del Grupo Trevede. El presupuesto para esta edición es de 32.000 euros. En la feria participan 24 artesanos. Podemos ver cosas tan curiosas como la olla de barro típica burgalesa que se elaboraba en los años 20. Y también nos reencontraremos con nuestros veteranos artesanos, Arjimiro Peña y Modesto Galerón. Esa tipología de olla es la que se hicieron en Burgos, capital, porque en Burgos hubo alfareros. Lo que pasa es que se perdió la alfarería y se perdió la memoria, que eso es lo peor. Ahora me gusta restauración de escriño, que ahora estoy haciendo un escriño. Y me gusta también restaurar los escriños viejos. Hemos enseñado, Arjimiro y yo, a muchas personas y estamos muy orgullosos. Nunca hemos cobrado un céntimo a nadie por enseñar. Ayer, Tauro Emoción, empresa adjudicataria de la Feria Taurina de las Fiestas de Burgos, homenajeó a José Ortega Cano por su trayectoria. Un centenar de personas se dieron cita en el Salón Rojo del Teatro Principal para recordar una trayectoria de más de 1.300 corridas. Sí. Para que yo me vaya, le dejamos... Restan ocho días para el inicio de la Final Four. La plantilla de Lereda San Pablo está a la par motivada y concienciada de la posibilidad de conseguir el objetivo de la temporada ante su público. La plantilla y el staff de Lereda San Pablo Burgos están ya en modo Final Four. Los jugadores se muestran satisfechos e ilusionados porque están cerca del objetivo de la temporada. Estamos donde queremos, creo que en el mejor momento de la temporada. Y bueno, como decía, con mucha ilusión, muchas ganas de afrontar esta Final Four y con la esperanza de poder conseguir el objetivo que todos nos marcamos en el verano y cuando empezamos, que es el ascenso. El hecho de ser el anfitrión le ha colgado al conjunto burgalés la etiqueta de favorito. Ese cartel en un evento como este siempre es dudoso. Es que una Final Four yo creo que es casi una moneda al aire porque lo de favoritismos no vale. La semifinal medirá a los azulones con Guki Puzko a básquet. Los donos tierras tendrán la baja de Justin Jaworski, su mejor jugador. No tienen nada que perder, vienen sin presión a disfrutar yo creo que de esta Final Four y eso es un arma de doble filo, sobre todo para nosotros. El partido entre Zander Palencia y UMC Real Valladolid se jugará el sábado 17 a las 5 de la tarde y el envite Hereda-San Pablo-Gipuzko a básquet se disputará ese mismo día a las 8 y media. La final será el domingo también a las 8 y media. Por cierto que Diego Epifanio seguirá siendo una campaña más entrenador del Leima Coruña. La buena labor realizada por Epi colocando al equipo gallego en la tercera posición y llegando a los play-offs le ha merecido el aprecio de todo el entorno de la entidad coruñesa. Buenas noches, gente. Y Alessio Litschi es el nuevo entrenador del club deportivo mirandés. El italiano coge el relevo de Joseba Echeverría y firma por los rojillos hasta 2024. En apenas 48 horas la entidad mirandesista ha confirmado los nombres de los responsables de la dirección deportiva, Alfredo Merino, de la coordinación del fútbol base, José Manuel Trejo y del técnico de la primera plantilla. Y esta mañana el alcalde y representantes de los grupos municipales han recibido al Recoleta su después de la hazaña conseguida esta temporada siendo subcampeones de liga y de copa. Una amplia representación del club con jugadores, cuerpo técnico y directiva han ofrecido la copa conseguida este pasado sábado ante el BRAC. Desde el club reconocen que tiene un sabor agridulce por no haber podido conseguir los títulos y desde el ayuntamiento les piden que no se confíen para acabar consiguiendo el trofeo. Estamos muy contentos con la temporada pero queremos más y el año que viene vamos a venir con más y espero que podamos levantar la copa aquí en Burgos. Estamos de alguna manera contentos pero es un sabor agridulce indudablemente. La emoción creo que la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando estamos solos, es un poco triste. Una copa más que esperemos que el próximo año sea la de campeones, con el apoyo inestimable de este ayuntamiento. No os confíéis con el subcampeonato, traed el campeonato el año que viene. Claro que es una gran victoria moral, la ciudad está con vosotros, para nosotros habéis ganado, pero no, aún no sois campeones. Traed el campeonato el año que viene, el de liga y el de copa a poder ser. El UBUTPF ha anunciado la renovación de uno de sus pilares clave. El francés Provost cumplirá su tercera campaña en las filas del equipo de Fran Merzosa. El gala obtuvo unos números extraordinarios durante la pasada campaña. Sumó 32 victorias y apenas encajó 5 derrotas en la Superdivisión y ganó todos sus partidos en la Copa del Rey. Y ese rendimiento atrajo el interés de Artea de Santiago, LKN Airun y Borges Val, pero ha declinado todas esas propuestas para continuar aquí, en Burgos. Y continuamos porque el Trofeo Diputación de Fútbol ha entrado en su fase decisiva. Este fin de semana se disputarán los cuartos de final de la máxima categoría. El formato del cruce será partido único y en caso de empate se decidirá en prórroga y tanda de penaltis. Los emparejamientos son Poza de la Salma, Zulo de Muñoz, Uvierna, Quemada, Tardajos, Villa, Elvilla y Milagros, Arcos de la Llana. La próxima semana será el turno de la categoría B. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo para este fin de semana. Sean felices. Adiós. En la imagen del satélite de hoy vemos que la nubosidad más abundante se situaba al oeste de la península ibérica, donde han continuado los chubascos esta mañana, mientras en el Mediterráneo había cielos despejados. Y para mañana en la situación prevista vemos que desaparece la borrasca Oscar, pero siguen las bajas presiones relativas con nosotros y el aire frío en altura, por lo que continuará la inestabilidad. Pero eso sí, mañana será menor que en días anteriores, por lo que habrá chubascos que serán dispersos y más débiles. El domingo bajas presiones, pero con entrada de aire más húmedo. Y eso va a favorecer las tormentas y chaparrones por la tarde, que llegarán incluso a ser fuertes localmente. Concretando para nuestra provincia, para este sábado 10 de junio. En el norte cielos poco nubosos por la mañana, luego momentos de nubosidad por la tarde con algunos chubascos dispersos, sobre todo en el Valle de Mena, Valle del Ebro y por el Condado de Treviño. Suben las temperaturas mañana, máximas de 26-27 grados, mínimas de 13-14. También por el este aumento de nubes, nubes de desarrollo vertical, que podrían dejar algún chubasco aislado en la cara norte de la sierra. Temperaturas más altas, centro y oeste, nubes medias por la mañana, luego nubes de desarrollo que podrían quizás dejar algún chubasco aislado y débil. Pocas cosas, suben las temperaturas mañana con calor a mediodía, máximas de hasta 24-25 grados. Y por el sur, también tendremos un aumento de nubosidad, aquí con mayor probabilidad de que por la tarde caigan chaparrones acompañados de tormentas, sobre todo en el Valle del Duero y en el sureste, en la cara sur de la Sierra de la Demanda. Temperaturas máximas sobre 25-26 grados y mínimas entre 11 y 13 en toda esta zona. Mañana en Burgos Capital, cielos con nubes y claros y subida de temperaturas, máximas de hasta 25 grados, mínimas como estos días, entre 12 y 13. El domingo volverán las tormentas y los chaparrones por la tarde y el lunes nos espera una jornada muy tormentosa. Atención con chaparrones fuertes, incluso con granizo. El martes también lluvias por la mañana, tendiendo a ceder por la tarde. Este año se han prodigado mucho más las flores silvestres que en años anteriores. Entre ellas las amapolas, como estas que vemos en las cercanías de Santo Domingo de Silos. Y estas otras también, en Olmillos de Sasamón. Con esta imagen primaveral cerramos el espacio del tiempo de hoy y de esta semana. Buen fin de semana. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas. A través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!